Es un día normal para este niño cuyo nombre no sabemos, de sus manos jala una pequeña plataforma de madera con sus sueños e ilusiones de vender estos cocos y sacar quizás algo de su dinero para alimentación. En su trayecto buscando compradores por un sector de la zona 7 capitalina cuando de pronto se cae, como muchas veces imaginamos han sido sus sueños pero con esa fuerza que motiva a un niño a soñar los levanta y continúa su camino. Gracias a nuestra seguidora Angélica Castillo por compartir estas imágenes y tomarte el tiempo para captar este pequeño luchador de cada día.